Todos están muy contentos porque viene a descargar un grupo de generales del ambiente musical Máximo y tus estrellas nadie nos puede igualar Se lo juro caballero que esa es la pura verdad Se lo juro caballero que esa es la pura verdad ¡Adiós! Todos están muy contentos porque viene a descargar un grupo de generales del ambiente musical Máximo y tus estrellas nadie nos puede igualar Se lo juro caballero que esa es la pura verdad Se lo juro caballero que esa es la pura verdad Máximo y tus estrellas nadie nos puede igualar Se lo juro caballero que esa es la pura verdad Se lo juro caballero que esa es la pura verdad Máximo y tus estrellas nadie nos puede igualar Se lo juro caballero que esa es la pura verdad Se lo juro caballero que esa es la pura verdad Máximo y tus estrellas nadie nos puede igualar Gracias.